Sexo, género y sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, pensamos que estamos refiriéndonos únicamente al sexo o a las relaciones sexuales. Pero ya veremos que la sexualidad es un concepto bien amplio, que involucra diferentes dimensiones de las personas. Por lo tanto, sexo, género y sexualidad son conceptos que se relacionan pero no son lo mismo. ¿Qué es el sexo? El sexo tiene que ver con nuestras características biológicas y está determinado por los genitales con los que se nace. Y estos deben su forma a los cromosomas sexuales. Entonces, una persona que tenga un par de cromosomas XX será mujer. Y si tiene cromosomas XY será hombre. Hay una dimensión adicional que es intersexual, que se refiere a personas que por factores biológicos, su forma corporal puede presentar características de hombre y mujer al mismo tiempo. ¿Qué es el género? Cuando hablamos de género, nos referimos a una construcción sociocultural e histórica. Así decimos que en el género existe una influencia directa del entorno donde se desarrolla cada persona, ya que en esto se asocian conductas, actitudes, tareas y responsabilidades que desempellan los hombres y las mujeres. Es muy frecuente que cuando se habla de género se viene a la mente la clasificación de lo masculino y lo femenino. Pero estos dos conceptos están influenciados por algo que se llama estereotipos de género. ¿A qué nos referimos con estereotipos de género? A las actitudes, conductas, roles, tareas o capacidades que se atribuyen de forma distintiva a mujeres y a hombres. Es decir, los estereotipos de género son ideas basadas en prejuicios de cómo deben ser y actuar los hombres y las mujeres. Entonces, tengamos en mente, sexo son las características físicas y biológicas que diferencian a mujeres y a hombres. Género son los roles, conductas y expectativas que se atribuyen a hombres y mujeres según el contexto social, cultural e histórico. La sexualidad, por su parte, comprende a un aspecto central de todas las personas que está presente a lo largo de nuestras vidas desde el nacimiento hasta el fin de la vida. La sexualidad abarca al sexo, las identidades y los roles de género, a las conductas sexuales, intimidad, afectividad, reproducción, orientación sexual y se vive y expresa a través de conductas, prácticas, creencias, fantasías, deseos y en la forma en que cada persona se siente sobre sí misma. Como vemos, la sexualidad va mucho más allá del sexo y las relaciones sexuales. La sexualidad no debe ser un misterio. Me informo y decido. Sexualidad sin misterios.